El diputado federal y secretario de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, Fidel Calderón Torreblanca, encabezó la reunión mensual del Frente Amplio Progresista en Ciudad Hidalgo, Michoacán, donde llamó a fortalecer la izquierda con ánimo y congruencia. Lo anterior lo señaló al dirigir un mensaje a los integrantes de la expresión política que lidera, donde también los llamó a reforzar el trabajo político partidista. A propuesta de Calderón Torreblanca, las reuniones mensuales de evaluación y toma de decisiones serán rotativas. Cabe mencionar que el pasado mes la reunión se llevó a cabo en Apatzingán y ahora tocó turno en Hidalgo. En este encuentro asistieron liderazgos locales y regionales del Frente Amplio Progresista, como el alcalde de Tiquicheo, Salvador Ortega Santana, y el excandidato a la presidencia municipal y anfitrión, David Molina, el exalcalde y exdiputado local, Francisco Bolaños, así como regidores, entre una nutrida concurrencia.